Un gusto que esté nuevamente acompañándonos en la cápsula famarazzi de la prensa gráfica, yo soy Héctor Acosta, su anfitrión, acá le traigo lo más importante del mundo del espectáculo. Le comento que Robbie Williams ha dicho que quizás su consumo de drogas le hizo perder completamente la memoria. El cantante británico de 46 años admite que confía en el teleprompter que le ponen en el escenario durante los conciertos que realiza y atribuye que olvida las letras de sus canciones a tantos años de tomar drogas. Robbie dijo, si estuvieras en un estadio lleno de gente y hubieras consumido drogas en tu vida, tu cerebro no funcionará correctamente y lo último que quieres es hacer el ridículo cuando te están mirando más de 80 mil personas y decir no recuerdo las letras. Williams con esto asegura que si pudiera cambiar el momento que consumió drogas, pues lo haría. Y le comento que un documental sobre la princesa Diana de Gales estaría próximo a llegar a Netflix, pero esto ha puesto bastante molestos a sus hijos, el príncipe William y el príncipe Harry. Según el diario The Sun, el programa abordará un tema controvertido que Lady Diana intentó suicidarse cuatro veces en su vida. De acuerdo con la publicación británica, la serie de cuatro partes se llamará Siendo Yo, Diana y mostrará los conflictos mentales que había sufrido durante una infancia dolorosa, sus problemas alimenticios e incluso su matrimonio infeliz con el príncipe Carlos. Una fuente comentó, William y Harry estarán muy molestos y enojados. Es particularmente angustioso para Harry porque él está trabajando con Netflix. Un portavoz de la productora defendió el proyecto afirmando que todo el documental está basado en informaciones que ya son del dominio público. Y le comento que Frida Sofía, la hija de Alejandra Guzmán, volvió a remeter contra su madre y esta vez la acusa de darle drogas. La semana pasada ambas volvieron a protagonizar una polémica luego de que la revista TV Notas aseguró que Alejandra Guzmán sigue consumiendo drogas y que mantiene a Frida Sofía. Pero Frida no ha dejado de hablar y en una reciente entrevista insistió en que su madre se sigue drogando. Según ella, hace cinco años que la visitó en su casa y Alejandra Guzmán quería que probara los hongos alucinógenos, pero ella se negó. En medio de todo este torbellino que ha sido en el último año para ellas, Frida comentó que no ha tenido comunicación alguna con su madre Alejandra Guzmán y parece que no será fácil una reconciliación. Todo parece indicar que este problema entre Alejandra y Frida Sofía va para largo rato. Vamos a ver en qué termina todo esto. Yo me despido hasta acá invitándole a que siempre nos mantengamos en casa. Esté pendiente de todo lo que dice el gobierno y siga informándose a través de todas las plataformas de la prensa gráfica. Yo soy Héctor Acosta, nos vemos hasta la próxima.